¡Qué guapo el gran Levowski! Fíjate, peliculón, si no lo habéis visto, peliculón, es fantástico. Y hola a todos y bienvenidos a mi canal nuevamente y bienvenido a la partida de los sábados. Y fijaros allí de fondo otro gran peliculón de la guerra de las galaxias, si no lo habéis visto, que a estas alturas lo habéis visto todos, seguro. Y nada, bienvenidos a la partidita de los sábados. Y este sábado pues tenemos juego que ya tenemos en el canal, pero que vamos a retomar esa saga de Dangerous Dragon, que tanto me gusta y me voy a enfrentar yo solo a los videojuegos. Entonces, bueno, pues se vienen... ¿Qué se vienen? Pues fines de semana de... Espada y brujería, un mundo sin igual, le metes pico duros y empiezas a flipar, a flipar... Javi, tío, un besico, una palmita en el culo, lo que tú quieras. Y pasar por su canal porque hace muy buenos directos. Javi, de directos al vicio, un abrazo pájaro y un beso. Y bueno, pues nada, como os estaba diciendo, vamos a meternos en la partida y os voy a dar mi punto de vista de este gran juego de Capcom, ¿vale? Nos vemos dentro. Muy bien, amigos, arrancamos emulador de confianza, en este caso World Mame, la versión 0.260. Y vamos a jugar a la versión World de King of Dragon, que fue cambiada hace unos años y que yo en realidad no sé si es más fácil o es más difícil de la que ya había. No tengo ni idea. Todo el mundo dice que esta versión es más difícil que la que había antes. De hecho, creo que la partida que tengo subida al canal es de la versión anterior World que había, que es la tengo pasada a 3, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si es un poquito más difícil. Ya os digo que no tengo ni idea. Yo tengo el recuerdo de que este juego estaba en el salón relativo al que yo iba de joven y por eso quiero pasármelo solo. Bueno, por eso y porque como me pasa con el resto de partidas que tengo al Dangerous Dragon, pues pasada multijugador, sin comentarios, sin aportar mi punto de vista, pues se queda sin almas y se queda, para mí, se queda vacía, ¿vale? Entonces, bueno, bueno, por eso y por también, yo que sé, que por ahí también hay mucho señor mayor que se cree que vas a su Discord para que te carree en el juego y decir, mira, este se lo ha pasado porque solo no puede. No, pues bueno, mira, aquí ya sabéis que también me gusta enfrentarme a los videojuegos yo solo y por si hay alguno que tenga alguna filia o fobia que se crea que me ha pasado el juego, pues aquí ya lo tiene demostrado que este y el resto de los Dangerous Dragon también los he pasado solo. Vale, entonces, bueno, ya estáis viendo que he echado la moneda y, bueno, me he cogido al Wizard, al mago, es el personaje que más me ha gustado de todo el juego. Es el tipo de personaje que me suele gustar de juegos de rol y de juegos de fantasía. Y, bueno, os comento ya, pues, un poquito generalidades mientras que estáis viendo que estoy matando al rey de los Sorcores de una magia, de una sola magia con el Wizard, es una maravilla. Ahora os comentaré sus habilidades. Os voy a comentar, pues, generalidades del juego. Lo primero, estáis viendo que cuando tú te pasas una pantalla o subes un poquito el nivel de arma, o el de arma o de defensa, te dan de un cofre, pues eso, pues arma o defensa. Aquí le tengo que dar la razón a mi colega Jin, que estuve medio discutiendo con él, diciendo que daba igual porque lo que te dicen al principio, porque resulta que luego, a lo largo de la aventura, hay unos cofres que te cambian lo que es la frecuencia. Es decir, si tú empiezas con arma, que sería lo deseable, porque vas a empezar con una cadencia de disparo. Bueno, fijaros en el truco ahora mismo de Centauro. He reventado lo que es la bola y a base de dos botones no lo dejo ni que caiga al suelo. Bueno, volvemos ahora aprovechando las primeras pantallas al tema de... ¿No veis? Ahora se ha abierto el cofre y me han dado lo que es un anillo, que eso sería defensa mágica. Entonces llega un momento en uno de los cofres que te van dando que cambia lo que es la secuencia, porque sería arma, defensa, arma, defensa, arma, defensa. O sea, llegas a un cofre y te lo cambia. Entonces hay algunas veces que no te lo cambia, otras veces que sigue la secuencia, otras veces... Entonces yo al principio creía que eso daba lo mismo lo que te diesen al principio. Incluso había veces que era mejor que te diesen lo que es la defensa al principio para que luego en determinado momento te diese lo que es el arma. Pero claro, dice Jin y razón tiene que las primeras pantallas son las más duras del juego y es mejor ir cuanto antes con el arma más potente que pueda tener en el juego y llevar razón. Por ejemplo, las cuatro primeras pantallas, pues es mejor llevar mejor potencia de disparo. Bueno, hecha esta aclaración, pues seguimos con el juego. Y que hizo Capcom en 1991 con este maravilloso D y de cero que me gusta llamarlo porque si os estáis dando cuenta, esto, vamos a decir que está basado, este juego, en Dangerous Dragon. No porque salgan directamente personajes o monstruos de Dangerous Dragon que estén registrados por aquel entonces la empresa que tenía la marca registrada de Dangerous Dragon, que me parece que era TCL o algo así. Por ejemplo, no sale el Ether Holder, no sale, pero sí salen, digamos, criaturas que son de dominio público como son los orcos, la huiberna, ahora lo que son las arpías, lo que son monstruos del universo del D y D y que ya digo que son de dominio público, que las puede utilizar cualquiera. Entonces, bueno, hace guiño, hace guiño al Dangerous Dragon y yo creo que esto fue una prueba, por lo que ya estoy diciendo, que le hicieron a Capcom para ver si podía hacer un juego digno de lo que es el juego de mesa de Dangerous Dragon por esos años. Entonces yo creo que lo consiguieron con creces, además. Entonces, bueno, ahora estáis viendo que nos estamos enfrentando a lo que es la huiberna, este pariente de los dragones, ¿vale? que no tendría brazos y lo único que cabe destacar en el enfrentamiento con la huiberna es que tenéis que tener cuidado con el ataque rápido que tiene esta versión de este videojuego, ¿vale? Que no te avisan, entonces hay que andar muy vivos porque no tenemos escudo ni tenemos nada que no sea lo que es la propia esquiva. Y cuando él haga interfaces que se vaya a la pantalla y venga, nosotros nos vamos a ir a la parte superior de la pantalla, al lado contrario vamos a saltar y le vamos a pegar porque no nos va a dar, ¿vale? De recordar en los intercambios de fases, no cuando se lance desde fuera de la pantalla, ojo. Y bueno, ya la tenemos, ya hemos pasado y seguimos con las primeras fases que ya digo que todo el mundo conoce y que voy a aprovechar para seguir hablando de generalidades del juego. Entonces, bueno, como os estoy diciendo, en esta prueba, el D&D 0, como a mí me gusta llamarle a The Kingdom of Dragons, pues introdujeron varias cosas que maman mucho de lo que es el juego de mesa. Por ejemplo, este elemento rolero. Vosotros imaginaros, ¿vale? Que estáis en una partida E, D y B, con el máster de lo que es la partida, detrás de un biombo, y os está diciendo, mira, tú eres un poderoso mago, o tú eres un poderoso mago, tú eres un poderoso alquero, tú eres un guerrero, tú eres no sé qué, y estáis adentrándoos en lo que es la región de Malus, que la tiene asediada un gran dragón rojo que se llama Gimlis, y que tiene huestes de orcos y de soldados no muertos, y otras criaturas que os van a tratar de hacer lo que es la vida imposible y que está asediando a todos los buenos ciudadanos de esta región. Entonces, como buen aventurero, os vais a enfrentar al dragón y a sus ejércitos. Entonces, coge tu dado de 20 caras, tíralo y haz el primer ataque, o haz la primera acción. Pues yo creo que eso lo consiguieron. ¿Por qué? Porque consiguieron que, bueno, que tú cuando estás empezando lo que es una partida, o estás empezando en el mundo del D&D, pues tu primera lección es un personaje, ¿no? Es un personaje, en este caso yo sería un mago, sería un wizard, y empiezas con nivel 0, y a partir del nivel 0, pues tú ahí vas ampliando lo que son tus habilidades y tus estadísticas. Entonces tú partes con unas estadísticas, y a medida que vas avanzando, que vas adquiriendo experiencia, pues vas subiendo. Entonces, pues esto se ve reflejado en lo que es el juego. Tú empiezas con un determinado punto de vida, que en este caso me parece que el mago eran 32, y a medida que vayas subiendo niveles, pues irá subiendo tu vida base, ¿vale? Te irá subiendo tu defensa, e irán subiendo, pues, varias estadísticas. Luego también iremos cambiando el armamento, e iremos cambiando también, como os he dicho antes, la defensa mágica, que en este caso viene reflejado en lo que es la varita, y en lo que es el anillo o la joya que os vayan a ir dando. Bueno, estáis viendo cómo nos hemos enfrentado a la hidra, y la hidra lo único que cabe destacar, igual que con la huiverna, es el ataque rápido que tienen, ¿vale? Yo suelo enfrentarme primero a la cabeza que hay abajo, ¿vale? La del veneno, y entonces pues siempre trato de que cuando ellos se van a lanzar, tener un espacio para poder esquivar. No esquivar en la cabeza que tengo arriba, porque si no, la de arriba puede ser que me haga un ataque rápido y me pueda dar. Entonces siempre estás jugando con el hueco, ¿de acuerdo? Entonces también lo que suelo hacer mucho es que cuando veo que empieza a preparar lo que es el ataque, empieza a babosear la cabeza, salto y le voy a ir dando. Entonces eso es muy buena acción, no cogerle la espalda, y siempre con mucho cuidado con el ataque rápido, como no podemos parrearlo, no podemos detenerlo porque no llevamos escudo, pues esquivarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí ya estamos otra vez. Bueno, otra vez, estamos en el barco, ¿vale? Y tener cuidado con los trogloditas y con los esqueletos. Ojo con los esqueletos que son el enemigo más difícil que tiene el juego, y ahora os explicaré por qué. Y los trogloditas, que son estos hombres pez, que hay que tener cuidado con ellos, sobre todo cuando se juega en multijugador, que cuando tú le das un toquecito, ¿vale? Ellos saltan y van a la posición en la que tú estabas antes. Entonces es darle un toque, esquivar, darle un toque, esquivar, darle un toque, esquivar. Y si vas a multijugador, ellos, los muy cabrones, te pueden saltar a la posición de otro personaje, que no se dé cuenta y le caen encima. Pues por esas cosas le vamos a dar un punto positivo a este gran juego, ¿vale? Luego, otra cosa que estoy viendo, que está también muy bien, son los escenarios y la música, ¿vale? Lo que es lo artístico que tiene este juego. Entonces, los escenarios, lo que son la ambientación, las criaturas, los monstruos que salen, todo diez, todo soberbio, todo guay. Las músicas, las músicas, caballeros, es yo creo que, sin duda, lo mejor que tiene este juego. Las músicas, la compositora que tenía en este juego es aquella señora que hizo un montón de canciones, sobre todo la de Street Fighter para videojuegos, ¿vale? Es Yoko Shinomura, si me equivoco, creo que se llamaba así, ¿vale? Y si no, me lo podéis en los comentarios me corregir, porfa. Entonces, bueno, pues todo, 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 todo en este juego parece que está bien. Parece, ¿eh? Ojo, recordad que aquí os voy a dar mi punto de vista. Y ahora van a venir las hostias que le voy a pegar al juego porque, sin duda alguna, si ya algo tiene mal o me parece mal, sabéis que lo voy a decir. Porque, porque sí, porque este juego tiene cosas malas, ¿vale? Aunque resulten tremendamente impopulares, yo las tengo que decir. Y tengo que decir lo que me parece recordar que lo que son mis puntos de vista son completamente subjetivos, intraferibles y irrelevantes. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué es lo que me pasa? Bueno, fijaros ahora mismo en partida cómo nos vuelve a salir el centauro, ¿vale? Lo que pasa es que ahora ya con un nivel 4 de arma, con un nivel 7 de personaje y con un nivel 3 de protección, pues, le vamos a dar matar y le. ¿De acuerdo? Le vamos a dar matar y le porque aquí este ya es muy fácil. Tener cuidado, por cierto, con él. Cuando os ponéis en una línea superior o inferior, darle mucho espacio porque os puede agarrar cuando corra, ¿eh? Y si os pilla en salto, cuando le saltáis y si os pilla muy escorados, os puede hacer dos cargas seguidas y os seguir pillando. Y recordad que, claro, nuestro mago al principio es de papel y nuestro mago al ser de papel de dos hostias vamos pa'lante. Bueno, pues, las cosas malas que no me gustan de este juego. Bueno, antes de eso, os voy a hablar de mi personaje, de lo que es el wizard. ¿Por qué el wizard? ¿Y por qué no cogerme un personaje con escudo? ¿Qué facilitaría mucho el juego? Pues, para mí, no. No facilitaría el juego. Y os digo por qué. Os digo por qué. Bueno, vamos a hablar primero del wizard que no quiero empezar con las cosas malas. El wizard. El wizard es el personaje que, bueno, que digamos que no es el más débil porque el más débil es el elfo, pero sí, al principio, es bastante débil y de dos hostias cualquier personaje te puede matar. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro wizard al principio va cogiendo lo que son mejoras de magia y al dedicarse a la magia y a ser tan débil él mete mucho. Una de las cualidades buenas que tiene es que contra más nos acercamos a los enemigos más daño le vamos a hacer. Pero esto, contrapartida, tiene que nos podemos llevar una hostia si no andamos muy listos con lo que son las esquivas al no poder parrear ningún ataque. Y también otra cosa buena que tiene es que lo que son las bolas de magia suelen salir más cuando llegas al mago. Suelen salir... Tienen más posibilidades de salir. Y al salir más, el mago, al ser el personaje que más daño mágico hace, pues al tú explotar las bolas haces más daño. ¿De acuerdo? Entonces, por eso. Esto es la razón por la que yo me he cogido... Una de las razones por la que yo me he cogido al mago. Ojo, no es la única y ahora cuando hables de las cosas malas que tiene el juego veréis por qué me he cogido al mago. Entonces, bueno, antes de empezar con las cosas malas y ya os he dicho porque me cojo a lo que se gusta para pasarme el juego llegamos a mi puto nemesis en el juego que es el cíclope. ¿Vale? El cíclope sé que me vais a decir que es ultra fácil pero yo no he sido capaz de pasarme el juego de ninguna de las partidas que he echado de que no me quitase una vida. ¿Vale? Entonces, vais a ver que la primera vida la voy a perder aquí. Esto es malo esto es malo porque como tiene todo como cualquier beat'em up de CAC fijaros ahí completamente explicativo andé muy lento le di la espalda no sé por qué si hubiese llevado escudo seguramente lo habría parado y no me habría matado la vida. Pero bueno ahí estamos ¿Qué es lo que hago contra el cíclope? Intento acercarme lo máximo posible si me tiene una piedra pues ya estoy viendo que la salto y le doy con el alma en lo que es el ojo y él hace un pequeño retroceso entonces intento darle lo más cerca posible porque le hago mucho daño para evitar que el combate se alargue pero claro que es lo que pasa si te pones a su altura que eso hay que procurar en ninguno de los bosses del juego estar delante de ellos porque os van a golpear sí o sí ellos hacen un golpe que son más rápidos que tú disparando entonces evidentemente si te pegas dos hostias el mago va para adelante y hostia media si llevas a un al arquero ¿vale? si llevas a lo que es un personaje con escudo lo puedes parrear y puedes evitar lo que es bueno sin más como ya estáis viendo pues hemos pasado lo que es de fase y llegamos a lo que es el bosque y aquí amigos míos si toca ya hablar de lo que son las cosas malas de las cosas tremendamente impopulares ¿vale? porque ya digo que aquí sobre todo con la gente con la que suelo jugar este tipo de juegos no están de acuerdo conmigo pero bueno yo lo voy a decir porque es lo que me parece ¿vale? esto que voy a decir primero es al modo de combate ¿vale? a lo que son el sistema que tiene de colisiones el juego y cosas que no me gusta ¿vale? ¿qué es lo que pasa? mira tú por ejemplo ahora con los lagartos ¿vale? cuando tú estás peleando contra ellos pues si estás contra uno pues lo típico tú disparas ¿vale? o le das ¿vale? o el enemigo se cubre o lo contrarrestas se cubre y te devuelve el ataque ¿vale? lo cual tú tienes o que volver a contratar o que esquivarlo o que parrearlo si tuvieses un escudo hasta ahí bien ¿vale? pero el problema viene cuando se juntan varios enemigos bueno atentos ahora en pantalla que estamos enfrentándonos a lo que son las arañas muy facilitas con el mago hay que saltar prever cuando te vienen con el salto y procurar no pisar los charcos de veneno y procurar esquivar a la que viene así abierta que es la que te coge y la que te guía mucha vida ¿vale? muy facilita ya lo estáis viendo acabamos de ayudar a nuestro amigo Enx ¿vale? que es este árbol que se va a quitar el moco de la nariz ahora mismo y que nos va a dar una mejora pues vale entonces bueno como se está diciendo ¿qué es lo que pasa cuando se juntan más de un enemigo? y aquí me voy a parar porque es una cosa que de verdad que no me ha gustado nada ¿vale? pues que fijaros que tú lanzas un golpe a un grupo de enemigos algunas veces le das a a todos algunas veces le das a dos algunas veces solo le das a uno otras veces no le das a ninguno otras veces no es que no le des a ninguno sino que uno de ellos te lanza un golpe y te da ¿vale? aprovechando de que tú estás en animación de golpe etcétera etcétera con un grupo de enemigos sino cuando se te junta a lo mejor un enemigo con un cofre o con otro spray que están o sea tú tiras un ataque ¿vale? y si un enemigo por ejemplo está con un cofre no abre ni siquiera el cofre entonces esto es una cosa que está a medio de hacer o que está mal o que está mal pensada o vete tú a saber si en esta revisión de este juego fue que la destruyeron a la hora de intentar hacer el juego un poquito más difícil y no la dejaron bien claro esto se convierte por ejemplo tú eres el mago y bueno no hay problema que por eso es otra de las razones por las que me gusta más llevar al mago o al elfo para pasarme el juego que es que tú puedes guardar lo que son las distancias ¿de acuerdo? entonces guardando lo que son las distancias tú puedes gestionar ese grupo de enemigos mejor porque si no le das a ninguno de los tres te echas un poquito más para atrás y vuelves a repetir hasta que les vaya bien entonces ¿qué es lo que tienes que hacer cuando llevas un personaje con escudo? y hablo con conocimiento de causa porque este juego también me lo he pasado con el de red entonces hablo con conocimiento de causa bueno fijaros ahora mismo en pantalla llegamos al siguiente boss el dragon rider y este es muy fácil este es saltar disparar y más con el arma que tengo ahora de mechero que ahora os comentaré también otra cosilla que quiero comentar sobre el arma y saltar y pegarle saltar y pegarle y poquito a poco le irá bajando la vida cuidado con lo que son los mandobles de lanza que eso lo hace random y os puede dar pero vamos tenemos ahí la vida que os suelen dar una vida grande arriba que rellenáis bastante entonces ¿qué es lo que pasa? volviendo a lo del tema de las invulneridades de los enemigos ¿qué es lo que pasa? si tú y yo es un personaje con escudo ¿vale? que esto se convierte en un baile y es un baile porque tú tienes que aprovechar que puedes hacer un parrio puedes bloquear un ataque con el escudo dando con el mando para atrás y tienes que intentar siempre separar a lo que es un enemigo del grupo para ir eliminándonos uno a uno entonces tú independientemente de que te vas esquivando con el mando para atrás o esquivas con el mando para atrás y pillando una diagonal preferiblemente para que se vayan separando esos enemigos pues esto se convierte en un baile entonces ¿qué es lo que pasa? pues se vuelve muy Konami el juego y esto me hace mucha gracia porque tú eso se lo ves a hacer a un videojuego de Konami y es criticado 100% pero esto lo hace un videojuego de casco como es el caso y parece que a nadie le importa entonces aquí estoy yo para decirlo porque yo ya te digo que jugando con el fighter lo pasas mal de hecho a mí me ha resultado más fácil con el wizard y con el fighter porque por el tema de los grupos de enemigos hay algunas veces que les da otras veces que no les da y si se unen esqueletos que les tienes que intentar dar siempre con el filo de la espada con lo que es la sombra que sale cuando das el golpe pues peor que peor peor que peor vale entonces eso es una de las cosas que no me gustan del juego y que yo pienso que se podían haber hecho de otra forma de acuerdo entonces bueno como estáis viendo ahora mismo en pantalla ahora os digo la otra cosa que no me gusta que ahí queda pendiente nos vuelve a salir otra vez el dragon rider porque he dicho antes que no estamos cumpliendo la hoja de ruta porque estamos hemos perdido lo que es una vida en el cíclope y perder una vida en el cíclope no es deseable porque en esta pantalla vamos a perder casi el 90% entonces las veces lo que es la vida con cualquier personaje que lleguemos con el wizard tenemos más posibilidades de pasarnos esta pantalla sin perder vida y ahora veréis por qué y ahora os lo explicaré por qué y bueno continuamente lo que hay que hacer cuando nos sale el dragon rider es procurar limpiar un poquito lo que es la pantalla dejar al dragon rider solo y darle bloqueos materiales afortunadamente como estáis viendo en la pantalla en la partida me acaban de dar vida extra entonces voy con dos vidas extras y con la cero cosa que me me alivia porque en este en este boss yo siempre contemplo que voy a perder una vida o dos entonces bueno me queda ahí la vida cero para poder seguir con lo que es la aventura porque en otras circunstancias o pasándomelo de otra forma digamos que yo hubiese hecho un f3 en el en el cíclope cuando me matan la vida porque es muy temprana esa vida es muy temprana pero este juego he de destacar también que me lo he pasado sin saber estates me lo he pasado echando una partida hasta donde llegaba entonces y me mataban en el cíclope yo la seguía y acababa y ese ha sido mi progreso he de decir que aunque es la versión más difícil que la versión world más difícil que había hasta la fecha no me ha costado mucho en un par de días me he podido pasar el juego de los píteras más fáciles que tiene bueno estoy viendo me estoy enfrentando a caballero oscuro vale y la táctica es ponerme en una de las esquinas vale como estoy viendo el fuego del dragón no me da y darle lo más cerca posible con el soplete vale porque le hace mucho daño si veo que él corre tiro de dos botones y al tirar de dos botones me hace invulnerable aprovecho esa invulnerabilidad me acerco al caballero oscuro y le meto con el mechero sole le quito mucha vida lo que pasa es que claro te vas a llevar algún kit y puedes perder una vida casi seguro pero habéis visto que he tenido suerte y cuando he visto que le quedaba poquita vida he tirado dos botones y le he matado y encima he pasado a la siguiente fase sin perder vida esto es un jarrón de agua fría para decirte oye que espabila que el juego lo tienes pasado casi te queda un escollo fuerte que tienes que pasar pero vas con tres vidas entonces al ir con tres vidas aquí digo eh eh bizor que esta puede ser la buena vamos porque esta es la primera vez que me paso un juego esta puede ser la buena espabila que tenemos tres vidas entonces bueno llegamos a lo que es estas catacumbas y nos vamos a enfrentar a la white a las brujas cuidado con los esqueletos que nos caen de la parte de arriba y bueno os voy a aprovechar esto para contaros lo otro que no me gusta de este juego y también nos tengo que todavía que hablar de arma madre mía como va esto cuantísimas cosas para un juego tan sencillo y tan bueno que únicamente tiene dos botones que yo creo que en su simpleza radica su grandiosidad es de este Kino Dragon del año 1991 bueno antes que eso llegamos a lo que son la white estas brujitas y nada la forma de matarlas es muy sencilla siempre tratar de estar en el medio de lo que es el rondo este que te hacen vale ir dándole toquecitos 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 vale y si nos tiran lo que es la guadaña pues repelerla con un disparo es muy sencillo se pondrán rojas empezarán a dar vueltas más más rápidamente y nada se comerán más daño y terminarán cayendo ya digo muy fácil priorizar el esquivar al disparar pero son muy fáciles bueno pues lo siguiente que no me gusta de este juego es el sistema de paris ya lo sé que va a ser tremendamente impopular porque no me gusta porque considero que es un mal sistema de paris que es un buen sistema de paris piso un buen sistema de paris por ejemplo es lo que vimos en el night of terror vale el juego del rey arturo que tu pulsas el botón y le das a la dirección contraria a la que tengas el ataque y el tu personaje levanta la espada y esquiva bueno para lo que es el ataque incipiente aquí no aquí si llevas un personaje con escudo únicamente tu pues por ejemplo das con el mando hacia atrás y entras en un lo que es en una animación de en un tiempo de paris de bloqueo por así decirlo perdonad en un tiempo de bloqueo vale entonces ese tiempo de bloqueo tu lo vas alargando dependiendo de si te van cambiando el escudo te van dando uno mejor o uno peor vale que es lo que pasa que como se alarga ese tiempo de paris contra más escudos tienes o sea contra mejor escudo tienes puede ser que tú estés atacando vale des el mando para atrás para lo que es bloquear un ataque de un enemigo este enemigo no te ataque vale tú vuelvas a por el enemigo a atacarle nuevamente él te ataque y tú lo pares en ese momento sin haber dado el mando hacia atrás porque el juego todavía se acuerda de que tú le distes hacer unas décimas de segundo al mando hacia atrás entonces se alarga y ni reflejos ni pollas en vinagre se acuerda de que tú le has dado al mando hacia atrás es más yo he tenido ocasiones jugando con el guerrero que he perdido una vida vale una vida ha salido mi personaje otra vez parpadeando se ha pasado ese parpadeo me ha atacado un enemigo y ha automáticamente ha levantado el escudo porque se acordaba de que tú le habías dado hace unos segundos al mando para atrás y no digo que me haya pasado solo una vez me ha pasado varias veces si tú no tocas el mando el muñeco después de morir parrea automáticamente si no comprobarlo lo podéis comprobar cuando veráis entonces considero que eso no es un buen sistema de parry un buen sistema de parry vuelvo a repetir es lo que tenía el knight punto entonces esas son dos cosas que ya digo que serán seguramente impopulares a los que a los que veáis este vídeo y os gusta el juego pero que por lo demás este juego coincido con todo el mundo que es un 10 es un 10 y ya digo que fue una buenísima prueba una buenísima prueba para para poder hacer lo que luego fueron los Dungeons & Dragons que eso sí son obras maestras que no tienen ni un pero bueno a lo mejor el Tower of Doom ahí tiene alguna cosilla pero lo que es el Shadow Overmistara de verdad que no veo cosa mala o si veo cosa mala ya os la contaré en el vídeo porque os adelanto que también los tengo pasados yo solo ¿vale? por aquí el tema de que os digo entonces se vendrán se vendrán días de espada y brujería como os he dicho al principio y bueno como buen guiño al Dungeons & Dragons estoy viendo que tenemos que nos estamos enfrentando a lo que es el rey lagarto al gran draconiano ¿vale? entonces bueno un buen guiño a lo que es el Dungeons & Dragons y para ganarle pues es muy sencillo si no queréis arriesgar únicamente esperar a que él se vaya de la pantalla y se lance contra nosotros esquivar porque va a caer en la posición en la que estábamos última lo esquivamos nos acercamos a él y con el mechero pues le atinamos ahí y le hacemos muchísimo daño ¿de acuerdo? cuidado porque si os da con el mandoble una vez que lo estira con la espada estirando ese ataque quita mucho daño si os pilla cuando hace la carrera si sale de pantalla hacia la carrera también os hace mucho daño ¿de acuerdo? entonces si ya digo que si no queréis arriesgar esperar a que él se vaya volando lo que pasa es que evidentemente tarde bien más os acercáis y pimba con el mechero le dais señora ¿me podría usted ayudar? hay que está ahí tumba en el suelo por favor me podría ayudar aunque sea insulte el señor draconiano para desmotivarle porque estoy aquí jugándome el tipo en el castillo que os tienen asediados y no me ayuda no está ni atada ni a nada y me podría estar echando un cable pero bueno en fin aquí ya acabamos con el señor draconiano y muy bien y toca hablar de lo que es el arma ¿vale? de lo que es el arma como estáis viendo mi mago mi wizard tiene distintos tipos de armas que irán subiendo a medida de que voy cambiando de varita ¿de acuerdo? entonces por ejemplo empezamos con una bola esa bola luego se potencian otra bola con una llama azul luego nos van a dar un arma con ondas que la particularidad que tienes que vas a poder matar a lo que son los mocos sin necesidad de esperar a que salten que esto los únicos que lo pueden hacer son el enano y el mago con ese arma y luego pues nos dan este mechero esta llama que nos la van a dar me parece que hasta tres veces nos irán cambiando el color y dependiendo si nos la dan tres veces y dependiendo del color que lleve la llama hará más o menos daño ¿de acuerdo? entonces bueno antes de seguir hablando del arma fijaros aquí esta pantalla es también un punto negro de lo que es el juego la pista más difícil a mi juicio y bueno como estáis viendo tenemos comitiva de bienvenida que nos sale el dragon rider y encima nos ponen a dos esqueletos que se van cubriendo continuamente con las patas del dragón y para más intrigas nos suman a lo que es la ecuación a los perretes tirándonos flechas desde largo procurar limpiar primero lo que es la pantalla eliminar a los esqueletos por lo menos y a los perretes tirando flechas y una vez que limpies toda la pantalla pues ir a darle a los a lo que es el dragon rider pero como estáis viendo el tiempo va muy medido y aquí pues me he parado de más y ya tengo que tirar para adelante porque si no voy a morir una vida por el tiempo y todavía aquí sé que tengo que matar otros dos esqueletos más corre vizor que te quedan siete segundos venga aquí cojo la comida y hay que matar a estos dos esqueletos como siempre para sacar a los dos royal knight cosas antes y teníamos problemas en el punto negro que teníamos de antes con el black knight con el caballero negro ahora nos ponen a dos vale lo que pasa es que ahora son dos royal knight lo bueno que tenemos es que no tenemos dragones por los laterales y no nos pueden dar bueno la táctica es acercarse a ellos nunca estar enfrente de ellos cuidado cuando corran cuando corran darle dos botones y darles con lo que es el mechero lo más cerca posible porque le quitamos mucha vida ya estáis viendo que a este lo tengo casi muerto pero lamentablemente me da el mandoble me tira al suelo y me mata pero bueno ya está muerto hemos perdido una vida una pena pero todavía nos quedan dos la que juego y otra y estamos a punto de que nos canten otra vida entonces como estáis viendo si matas a un royal knight pues nos da una fresa que nos podemos rellenar un poquito y este ya pues está más que finiquitado porque le quedan poquitos toques vale este arma es buena vale es buena pero tiene una pega lo bueno es que este arma tiene multi hit que tú le vas a dar muchos toques por segundo entonces al darle muchos toques vamos a quitar mucha vida todos esos toques pues no son iguales de poderosos que una onda entera pero en su conjunto si vas a hacer más daño que si tiras una onda solo al acercarnos más vamos a hacer más daño y que es lo que pasa que el inconveniente que tiene es que la animación de daño es más larga y al ser más larga pues estamos más tiempo golpeando esto pues con ataques rápidos pues nos vamos a tragar una hostia si no estamos muy pendientes muy bien llegamos al último escollo de lo que es el juego porque a partir de aquí ya el juego se vuelve cuesta abajo y llegamos a este castillo vale este castillo que lo está custodiando lo que es el dark wizard entonces al dark wizard le vamos a dar matar y le esas hadas que nos han salido al principio nos quedamos quietos vamos dándole y por tiempo se terminará como estáis viendo me han dejado de regalo una bola que esa bola la hemos reventado esta era la primera vez que yo me llegaba aquí con posibilidades de pasarme el videojuego vais a ver que voy a cometer muchos errores en los magos en este y en el siguiente pero es muy fácil únicamente hay que prever donde nos va a salir este mago el discípulo de dark warrior y darle como estáis viendo aquí no estoy a su altura me llevo el primer toque y me va a dar otro pero es muy fácil únicamente hay que prever donde va a salir lo que digo muy facilito y bueno ya voy a anticipar para el siguiente boss que va a ser el dark uy el dark warrior perdón el dark wizard vale que bueno que es muy facilito pasa como todo tienes que prever cuando te va a atacar y esquivar en consecuencia si te va a dar un ataque lanzar el dos botones vale para procurar que no os haga daño el dos botones cuesta 8 de vida entonces como estoy viendo tengo para 3 dos botones e intentar darle siempre con el soplete lo más cerca posible cuidado con esas llamas que vale esas llamas os persiguen y ya digo que si os llegan a lo que es la altura os intentan llegar a lo que es la altura como estoy diciendo tirar dos botones para coger imponer la vida bueno pues aquí seguimos cuidado ahí seguimos nos acercamos esperamos a que el ataque primero nos acercamos le pegamos el chorrazo y nada si tenemos dudas tiramos de dos botones vale entonces bueno continuamos continuamos cuidado ahí esos dos botones quizás me lo podría haber ahorrado pero afortunadamente me suben de nivel tengo para hacer otros dos botones que lo gasto pero ya me quedo a 6 de vida entonces ya si me la tengo que jugar aquí es que estamos un poquito nervios y si veis algún error ocasionado por los nervios entonces estamos los dos a toque cuidado hay que esquivar hay que esquivar venga un toquecito otro toquecito y venga encima me ha encantado vida extra y aquí yo ya sabía amigos míos que esto era juego pasado pero pasadísimo porque el juego ya digo que después de los dos royal knight se vuelve cuesta abajo y esta pantalla ya va a ser en la que nos van a dar la mejor arma del juego y a estas alturas el mago es ultra poderoso los ataques de los enemigos también nos quitan bastante menos vida y únicamente si dijese de tener cuidado en algún momento del videojuego sería aquí vale aquí con estos troloditas que los llama el juego porque porque si porque lo que se estaba diciendo antes cuando tú le das un toque estos tíos te saltan donde tú estabas entonces si no andas con mucho ojo y les vas dando descompensadamente no les das a los tres a la vez que si se juntas sería maravilloso porque saltarían los tres al mismo tiempo en el mismo sitio pues hay que darle a uno esquivar y se hace un pelín tedioso no es más que cuando tú fijaros ahí los tres que es lo mejor que podía pasar le dais a los tres y saltan los tres a la vez que lo que pasa termina matas a estos dos y te salen otros dos entonces a estos tres y te salen otros dos entonces es un pelín tedioso pero bueno venga terminando con ellos que tengo 18 de vida tampoco quiero arriesgar mucho terminando con ellos hay muerto uno nos queda el último que quiero salvar esta vida aunque el juego ya digo que ya sé que está pasado de sobra venga vamos para adelante aquí tenemos nuestra arma nuestro rayito que lo mata casi todo de un golpe y fijaros este arma es la mejor del juego porque es la mejor del juego porque quita lo mismo acercándose a los enemigos que además que creo que es la que tiene más rango que sin estar cerca de los enemigos quita lo mismo que te dé el rayo da lo mismo que estés al lado que estés a tomar por saco te va a quitar lo mismo entonces bueno vamos a afrontar ahora el siguiente boss que es la wyverna de hielo que a estas alturas pues ya digo que el mago se puede pasar este juego y otro si quiere le pasa lo mismo que el mago del dungeon del dragón es seadon o el mistara que cuando llegas al final del juego es ultrapoderoso y se puede pasar ese juego y si quiere otro se juntan estos dos magos y yo creo que se pasan el run set entero de mami bueno hay que tener cuidado únicamente con con los adds que salen los enemigos que salen que si te pueden coger congelado y te hacen bastante daño con la carga lo que pasa es que tienen una cosa buena que dan interna aleatoriamente entonces os pueden dar oro os pueden dar una fresita que vendría muy bien os pueden dar bolas de magia pero bueno ya estáis viendo que en la wyverna en el momento que ya está que le das fijaros se va a parar ese lado ahora me voy a la parte superior me queda allí salto y le doy dos toques me parece que le queda uno o dos como mucho oh piso remata dos toques pues ya está salvamos vida ya llevamos tres vidas más la la que jugamos tres vidas las dos últimas pantallas y con posibilidad de cantar otra vida más el juego como os he dicho no sé si os lo he dicho antes es pródigo en dar vidas extras dicen que la versión que había antes World da más vidas extras todavía entonces ya digo que desconozco lo que es la dificultad de la versión que había antes y esta en comparación con esta pero ya digo que la otra tendría que ser una locura de sencilla porque esta ya digo que si os ponéis enseguida vais a poder con ella entonces bueno fijaros ahora mismo el arma que de cuatro toques reventamos a lo que son las momias fijaros dos tres cuatro y más los esqueletos de un toque los reventamos fijaros lo único malo que tiene este arma es que nos vamos a a matar a los mocos tenemos que esperarnos a que salga pero bueno tampoco pasa nada y llegamos al penúltimo boss del juego que son los dos cíclopes y si antes os he dicho que este era mi némesis ahora con nivel 15 con el equipamiento al máximo pues da lo mismo que te que te den rocas que te den golpes porque no te van a quitar casi nada y tú a ellos los vas a reventar entonces yo siempre suelo ir por el que tengo a mi derecha vale al morir te dejan una fresa fijaros me parece que me ha quitado uno de vida la roca o sea es alucinante lo poderoso que es el mago al final de la aventura y bueno y luego ya pues terminar con el primo tonto del ciclope ahí lo tenemos ya está pasado este underground con 72 de vida 3 vidas y llegamos a la cueva del dragón a la fase 16 y última pantalla del videojuego entonces nada vamos recogiendo los tesoros que vamos a ir a ver a Gidlis a pedirle explicaciones porque tiene asediada a esta buena gente de mal luz poción vale si jugamos en multijugador procurar que esa poción se la coja por si alguno va tocado el clérigo si hay clérigo en el equipo recordar que una de las funciones y una de las mejoras que lleva el clérigo es que reparte la comida si va lleno entre los demás personajes y nada llegamos a lo que es el dragón Gidlis atentos al primer ataque que me va a hacer que solo lo vais a ver una vez que es ese ataque de bolas nada lo esquivamos no pasa nada y tiene varios ataques que ya digo que es muy sencillo este como voz final que es de los poses más sencillos que podéis encontrar en cualquier beat de nat y nada como se pasa al dragón pues estáis viendo que él recurrentemente lo que hace es que tira una llamarada de fuego entonces esa llamarada de fuego la podéis distinguir que os la va a tirar cuando él abre un poquito el ojo cuando abre el ojo y ya lo abre del todo él tira una llamarada cuando lo hace cuando tú pasas por delante del pasado unos segundos entre ataque y ataque entonces cuando tú le puedes dar un toquecito vale él abre el ojo y lo esquivas vale entonces estoy viendo que yo lo bailo lo cito voy y tal y entonces le quitamos un poquito de vida y él hace este ataque que cambia lo que es de lado y nos ataca desde el lado contrario él hace un ataque de llamas que recorre lo que es toda la pantalla se puede esquivar pero es muy difícil es más práctico gastar 8 de vida y hacer un 2 botones ojo con el 2 botones que tienes que dejar lo que estés haciendo y darle al 2 botones porque si no no te sale el 2 botones de este juego es muy estricto entonces paras el ataque y volvemos otra vez otro ataque que tiene el dragón es que si tú pasas de la pata ahora mismo la que tiene más cerca de mi wizard que es la que estaría en la parte derecha si tú pasas de esa parte de la pantalla de la pata la garra que le estoy dando que estoy viendo que estoy saltando y le estoy dando ahora mismo os puede coger y os puede agarrar y os puede lanzar y os puede quitarme mucha vida entonces no pasar de lo que es la pata ahora mismo que se está poniendo en la parte izquierda vale no pasar delante de ella porque si no os agarraría la garra y por último el último ataque que nos va a afectar si estáis donde estoy yo que es al fondo de la pantalla las rocas que caen fijaros en las sombras esquivarlas y nos van a dar entonces poquito a poco le vamos dando los roticos nos vamos tal tal saltamos le damos en la garra pim pam pim pam lo volvemos a citar volvemos a repetir que se va dos botones pum repetir a la n entonces si repetís a la n por mucha vida que tiene que tiene muchísima vida el dragón y les vais a tener el pasado como estoy viendo no me ha tocado y ya os adelanto que no me va a tocar como característica si lleváis a algún personaje con escudo le podéis parrear lo que es el fuego entonces si encima lo podéis parrear el juego no tenéis ni que mover y todos los ataques se los voy a quitar en la cabeza y le quitaría más vida todavía con el mago ya es muy fácil esquivando tampoco hay necesidad de parrear ya digo que lo vamos esquivando muy fácil un poquito más entonces pues nada vamos a acabar con él un cuadrito de vida dos botones y venga los últimos toques te los vamos a dar en la cabeza para terminar con un poquito de estilo me parece que se me se me ha quedado algo en el tintero pero no lo sé no lo sé si me ha quedado algo en el tintero pues seguramente os suba la partida del fighter y lo cuente si no tampoco yo no sé tampoco me la quiero la quiero subir porque es otra vez contar lo mismo yo creo que esta partida ha quedado lo suficientemente bien con el wizard ya digo que me han sobrado tres vidas y la que juego cuatro si le queréis hacer a uno o termináis hasta con dos vidas más cuatro seis vidas una locura y bueno aquí lo tenéis juego pasado con cinco duros con perra gorda con un cc llamarlo como queráis pero este es mi Danger of Dragon 0 si lo he dicho bien The King of Dragons vale con con un crédito y esta es mi visión del juego que he compartido con todos vosotros que ya sabéis que me gusta siempre dar mi punto de vista animaros a que juguéis que es un juegazo que es un gran clásico de cascón que está en todos los recopilatorios que hace cascón de de sus joyas de de los años 90 y que ya digo muy agradecido a este juego porque dio pie a los siguientes Danger of Dragon y que son una de las razones por las cuales yo tengo mi canal de Youtube y que ya digo que he hecho muchas partidas me lo pasé el Danger of Dragon Tower of Doom no Tower of Doom no el Shadow of Novel me lo pasé en los recreativos con amigos nos gustaba mucho jugar es lo primero que hacíamos cuando salíamos y que si no hubiese sido por este juego pues seguramente los Danger of Dragon que vendían serían posteriores no habrían salido y sin más mientras que os dejo con con la despedida ahí que se está despidiendo el dragón Gildish y pongo el nombre y ponemos el el bit de turno para certificar que la partida es nuestra me voy a despedir si os ha gustado darle like suscribiros al canal compartir y lo que digo siempre lo que digo siempre que es lo más importante no os olvidéis amigos míos sed muy muy felices los es lo más importante lo más importante no hay no hay ni 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 Espada y brujería, un mundo sin igual, le metes cinco duros y empiezas a flipar, a flipar. Amén.